que nos acompañan. Bueno, estamos reunidos aquí en el Centro de Cultura de Catamarca para dar comienzo a lo que va a ser la conferencia de prensa, la presentación oficial de la cuarta fecha del MX Argentino, que se va a disputar este sábado y domingo en Campana del Rosario, el Rey MamertelQ. Así que bueno, contamos con las autoridades pertinentes, el señor Jorge Herrera, Intendente de la Junta, Daniel Labatelli, Secretario de Deporte de Catamarca, el Gastón Baquer, Secretario de Turismo de Deporte y Cultura de Fray Marleto Esquiu, y diferentes pilotos locales y de Córdoba, de Catamarca, que nos acompañan, que cuando ya vamos a hacer la presentación, dame la palabra, Daniel Labatelli, por favor. Buenos días a todos. Bueno, saludar a mi querido amigo Jorge Herrera, que es un amante, apasionado del motocross, le digo la verdad que faltan seis meses para traer motocross y ya me está en enero diciendo algunas cositas, así que saludarlos, y hay un buen trabajo, un enorme trabajo, lo que es Campana del Rosario, ayudando ahí. Querido amigo Baquer, en representación del Intendente Guillo Callera también, que querido nos dar una gran mano. La verdad que esto solo no se puede hacer desde la Secretaría, los municipios, los intendentes, que estén ayudando y colaborando, estoy muy agradecido de eso, porque es un trabajo en equipo. A nuestros queridos pilotos, que están acá, Saúl, bueno, a todos, para no estar dejando a nadie afuera, a Turbito, el médico está leccionado, pero que están haciendo todo lo posible para que lleguen, porque el espectáculo de él y Copetti es un espectáculo particular, que emociona a la gente. No me quiero olvidar de nadie, a Leo y a todo el equipo de Leo Lloma, de Acamot, también trabajando todos los días ahí en Campana del Rosario. Como verán, he mencionado a muchas personas que están en el motocross, porque para tener un evento deportivo, se trabaja en equipo, y son muchas personas, municipios, instituciones que intervienen, y nuestros pilotos que se están preparando todos los días. El deporte siempre tenemos que decir, y en este tipo de evento, es parte del desarrollo económico, genera turismo, genera trabajo. Por eso creemos como gobierno, como secretario de Deportes, que es tan importante este evento que viene a la Catamarca. Evento que no solamente nos permite que nuestros pilotos catamarqueños sean profetas acá en su tierra, sino también que nos permite que miles de laburantes puedan trabajar con las visitas, que nos visitan distintos lugares, que puedan trabajar todos aquellos que tienen vendedores ambulantes, aquellos que también, por ejemplo, venden el producto en las redes sociales, porque también eso es trabajar y mostrarlo al país. Y queremos hacer un anuncio, y quiero hacer un anuncio muy importante, si bien algo lo habíamos anticipado, queremos que todos, todos, todos los que puedan asistir, todos los que quieran asistir de Catamarca puedan asistir, entonces, por eso mismo hacemos la entrada libre y gratuita. Eso significa que aquellos padres que quizás hasta hoy no han podido llevar a su hijo a ver un espectáculo por el costo de la entrada, hoy lo van a poder hacer. Vamos a tratar de hablar con las empresas del colectivo para que aumente la línea ese domingo y puedan ir los chicos de los distintos barrios. La verdad vamos a poner mayor seguridad para que sea controlado toda la situación. Queremos que todos los que puedan y tengan ganas de ir puedan acceder a este evento. A mí no me queda más que decir que también agradecer a los empleados de la Secretaría de Deporte que hacen un enorme esfuerzo, tanto administrativo como de trabajo, para que todos estos eventos de la Secretaría y que lo sean en conjunto con los intendentes puedan salir muy bien. Agradecerle al gobernador Raúl Jalí que siente a predisposición para todas las ideas y todos los programas que el deporte lleva adelante. Agradecerle también al intendente Gustavo Sález que estuvo colaborando en muchas cosas para llevar adelante este evento. Definitiva. Y agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, que sin ustedes esta información no llegaría a lugares que muchas veces me terminan preguntando el lunes, ¿che hubo una carrera de motocross? Y la verdad es que queremos que llegue a todo y eso es el agradecimiento a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora unas palabras a Jorge Herrera, intendente de la Junta, para contarnos un poco cómo se vive esto del rugir de campanas con el motocross argentino. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Daniel por el apoyo permanente, siempre que ha tenido con el motocross y con nosotros, con los intendentes, como padres, en este caso, de un corredor. Bueno, muchas gracias por nuestro estudio. A Guillo, por supuesto, siempre estamos en contacto con este evento tan importante que tiene un circuito increíble. La verdad, nosotros estamos corriendo nacional, el cordobés, el NOA, también el Cuyano, y todos hablan de este circuito. Así que hemos trabajado, van a venir como 160 motos, más o menos, hasta algunos extranjeros que están corriendo este campeonato argentino. Como decía, es muy importante para Catamarca, para el turismo en general. Yo creo que las plazas, algunos no encuentran plazas para dormir, lo que es también el tema de la comida, el tema de todo lo que sea necesario para poder contener a tantos pilotos que vienen y a su familia. Bueno, y hablando con Daniel, era muy importante, le hemos pedido que sea gratis para toda la gente, para que puedan ir a la familia en general y los chicos a disfrutar de este evento tan lindo. El año pasado tuvimos muchísima gente, yo creo que este año vamos a superar ese número y un espectáculo excelente que brindan los pilotos. Así que bueno, muchísimas gracias a los yomans que trabajaron permanentemente, al padre, al hijo, día a día, a todos los empleados municipales, tanto el programa de Esquiu, como el de Valle Viejo también estuvieron, también estuvieron los chicos de la Junta casi permanente, pero bueno, esperarlos a ustedes, el sábado es el día de pruebas libres y clasificación, y el domingo es el día de la carrera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los medios por estar y que difundan esta hermosa carrera del Montecross. Vamos a darle la palabra a Gastón Baquel, para que en representación de Fray Magrote Xiu, bueno, para que nos cuente cómo se siente estar ahí viviendo en el MX Argentina. Buenos días a todos, primero quiero resaltar el gran trabajo que hace la Secretaría de Deportes de la provincia al poder traer a los catamarqueños este tipo de eventos, este tipo de competencias. Como le decía Daniel, es un trabajo en equipo, sería muy imposible, Jorge lo sabe, mi compañero que también trabaja en equipo con otros municipios, especialmente con Fray, a la hora de hablar del motocross aquí en Campana de Rosario, uno de los mejores circuitos que tiene el país. Resaltar que si no fuera por el trabajo en equipo, sería imposible traer una competencia de estas características. Resaltar también que ser gratis la entrada, como decía Daniel, crea un fondo rotatorio entre el vecino, entre el público en general, que va, que consume y queda todo acá en Catamarca. Es muy importante eso. Y la llegada de pilotos de fuera de la provincia, para nosotros también, en Fray Magrote Xiu tenemos 490 camas, gracias a Dios está todo el hospedaje completo, así que estamos muy contentos porque eso también trae dentro de esta economía circular un bienestar para todos los vecinos de Fray Magrote Xiu. Resaltar el trabajo que hace Jorge hace muchísimos años con el motocross, que dije poder venir con todo su equipo, junto al apoyo de Daniel, junto al apoyo de la provincia, a trabajar en este circuito de motocross, que es, si ustedes lo han visto, es increíble, no hay comparación con otro circuito y nos pone muy contentos de que se siga trabajando. La verdad que en Orgullé se puede estar dentro de un equipo que, con Daniel Elfrende, lo que es el deporte de la provincia, genera no solamente motocross, rally, mountain bike, ciclismo, hace poco el Tour de Catamarca, es increíble poder generar ese tipo de eventos que antes no hemos tenido en la provincia, y como voy a repetir de nuevo, genera muchísimo trabajo genuino para cada uno de los vecinos y vecinos de todo el Valle Central. Valle Viejo ha estado colaborando también, un agradecimiento para Susana y para el equipo de obra pública con la maquinaria. Y bueno, bienvenido sea la presencia de todo, de todo el público, de toda la gente de prensa, que si no fuera como decía Daniel, es fundamental el trabajo de prensa para poder difundir lo que se hace. Por ahí nos enteramos después que hay eventos, no, no es cierto, siempre se difunde antes cada evento para que sea exitoso, para que la gente pueda acompañar. Y es importante, les puedo asegurar que esos papás que llevan a esos nenes en los hombros disfrutan un día increíble. Y como está el clima hoy, vamos a pasar seguramente un fin de semana espectacular para el mostrador de Catamarca y de Argentina. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jorge, Daniel, por todo lo que hacen por Fragma Rotecube. Bueno, bienvenido sean este fin de semana a todos a Fragma Rotecube. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo te llega a que un evento tan importante sea gratis para el público? Porque vos vas a con el que yo hablaba, porque lo sabes, por donde sea, que cobre una entrada. Catamarca es gratis para todos los que van a ver. ¿Cómo te llega a esto, Daniel? Sí, mirá, decirte que Motocross hace muchos años no venía a Catamarca, en estos dos últimos años volvió el nacional. El año pasado cobramos entrada y la verdad que estuvo lleno el público, pero era un poco como decía Gastón. El gobierno de la provincia pone la plata para que sea gratis, pero esa plata tarde o temprano vuelve al gobierno de la provincia porque recauda el kiosquito, recauda el que vende coso, todo ello, todas las empresas y microemprendimientos que recaudan por esto, los hoteles, los restaurantes, vuelven después de impuesto al gobierno. Así que es lo mismo, lo que quizás nosotros cobrando una entrada le quitamos la posibilidad a aquellos que no pueden pagar esa entrada. Entonces tratamos de hacer un equilibrio, de decir, bueno, el gobierno de la provincia se hace cargo, total después vuelve por impuesto porque tenemos hotelería llena, restaurantes llenos, el kiosquito de acá de la plaza, el kiosquito de Frema Merto de Piú, el de Valle Viejo. ¿Es una inversión? Totalmente, el deporte es una inversión. Hay que sacarse ese tabú que dice que el deporte es un gasto. No solamente los eventos deportivos son una inversión, sino que un chico que corre, cualquiera que corre motocross, hay talleres que preparan a la motito y hacen el esfuerzo, el padre, para que el chico pueda correr en el nacional. Y ese chico tiene ilusiones, quiere convertirse en un deportista de élite. Así nos pasa con el fútbol, así nos pasa con el hockey, así nos pasa con el golf. Y cuando un chico está haciendo deporte, estamos cuidando su salud, estamos teniendo contención, estamos generando disciplina y estamos haciendo valores. Un chico que no tiene deporte puede estar haciendo cualquier otra cosa que le complica su vida. Entonces, sentir que el deporte es una inversión es fundamental. Y estos eventos, cuando dicen para qué gastan en el motocross, para qué gastan en el rally, para qué... Hay que entender que Catamarca, todo el Valle Central, gran parte del Valle Central, vive del turismo. Cada vez se hacen más hoteles, cada vez se hacen más restaurantes porque necesitamos turistas. Y hay, por todo lado, turistas deportivos, que adonde hay un evento, van a ver ese evento. Y el motocross tiene fanáticos, viene acá a Corguito y a todos los que convitan. Es que no solamente el piloto, también el piloto, los familiares, los orgullos. Todo, todo. Además hay una discusión fundamental en Catamarca, que discuto con muchas federaciones. La verdad es que a los catamarqueños les gusta el deporte, no todos. Son fierreros, les gusta. Y estos espectáculos no solamente son para los catamarqueños, sino también para los turistas. Así que, como te digo, es una inversión y es fundamental que el Estado siga haciendo este tipo de inversiones en eventos deportivos. El tur lo ha demostrado. Catamarca estuvo en la mirada del mundo. Y vinieron gente de Francia, de gran parte de Europa, de toda América Latina. Eso es lo que tenemos que lograr. Que nuestra tierra nos vengan a visitar, que nos dejen un poco de dólar, que nos dejen un poco de euro. Que eso seguramente será bienvenido para aquellas empresas catamarqueñas. Y por último, antes que me olvide, ya que me permitiste, me olvidaba de Obras Públicas, me olvidaba de Aguas Catamarca, de Alidad, me olvidaba de Valle Viejo, me olvidaba de un montón. Donde también, vuelvo a decirle, es impresionante lo que genera ese evento. Y la ayuda de otros ministerios nos permite abratar costos de deporte. Así que por eso también podemos hacerlo de manera gratuita. ¿De qué cantidad de pilotos te esperan? ¿Con él? ¿160? ¿160? ¿180? ¿180? ¿180 pilotos? ¿De todas las categorías? ¿De todas las categorías? Me gustaría, bueno, no queremos dejar pasar más el tiempo y escucharnos a los pilotos. Tenemos acá a un piloto de la categoría MX2, Tommy Rivarola, de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y bueno, vamos a preguntarle cuál fue tu primera impresión del circuito de Campanas del Rosario, que vamos a disputar la cuarta fecha del MX Argentina. Tommy, unas palabras. Primero que nada, que hay que llegar a las autoridades presentes, a todo por la prensa. Y la verdad que el circuito dentro del terreno de piedra y natural se vuelve interesante. A medida que se va rompiendo, así que estamos muy contentos de estar presentes. La verdad que, bueno, es un gusto siembraer en el Catamarca, como lo que estoy en todo, aquí está muy bueno. Buenísimo. También tenemos, bueno, a Saúl Kotler de Catamarca que nos va a representar, a Emy Carabajal. Así que con unas palabras de ustedes. No, no vamos a hablar. Pienso que no vi lo turbito, pero Emy. Nada, felicitar a todos los autoridades que hicieron un gran trabajo. Ahora se esperan un rato de semana. De verdad, podemos tratar de hacer todo lo posible para estar más arriba de Catamarca. Y bueno, muy contentos, ¿no? Y por mí en casa. Muchas gracias. Y bueno, para darles también a Leonardo Roma, representación de la CAMOT. Unas palabras, Leo, de querida. Bueno, nada, contable que se espera un parque muy grande de público. La verdad que en la pista se trabajó muchísimo. Pedirle a la gente, al público, que creo que va a ser mucho que respeten un poco los lugares seguros de la pista. Yo creo que las partes esenciales para ir a ver el espectáculo van a ser las lomas, arriba de los cerros. Que hemos trabajado mucho con la gente de Vialidad, a Diosa y toda la gente que estuvo haciendo la limpieza a mano en las montañas para que la gente pueda estar cómoda. También, bueno, agradecerle a la gente de Xapen, que nos puso la luz ahí para poder, que toda la gente que duerme en el circuito pueda estar cómodo. A la gente que nos pueda ir, invitarlos a ver el streaming a través de Tango Motorsport en YouTube. Radio Vallejo también va a hacer la transmisión. Hay una televisación en directo que se va a estar transmitiendo a la carrera. Y nada, bueno, invitarlos a todos a disfrutar un buen fin de semana de muchas motos. Agradecer, bueno, a Daniel, a Jorge, a la gente de la FRAI, a Gastón y a toda la gente del gobierno de Catamarca. Que la verdad, de hecho, que esto va a ser una verdadera fiesta. Porque para los que no fueron, la fiesta está al 101%. Se está trabajando muchísimo durante todos estos días. Así que nada, invitarlos desde tempranito el sábado, que comienzan más o menos 8.30 hasta las 17.00 horas. Y el día domingo desde las 9 de la mañana con unos calentamientos y de nuevas competencias hasta las 17.30. Y posterior el podio, que va a estar en la largada. Una ceremonia muy linda la del podio. Así que nada, invitarlos a todos y muchas gracias a todos los periodistas. Leo el dibujo del circuito del mismo. ¿Hay alguna modificación técnica en la competencia? Bueno, el circuito está con el mismo dibujo de siempre. Se han agregado dos saltos y se han hecho un poco más grandes los saltos que habían. También se le hizo un relleno de tierra para tapar un poco la piedra. La zona del piso es un poco, tiene mucha piedra. Y hay lugares que no se acaba, no saca la piedra, sino que nos vamos más adentro de la piedra. Entonces decidimos taparlo con tierra. Entonces se ha hecho un trabajo muy bueno, muy importante. ¿Una compactación? Bueno, se ha hecho también una compactación, no tanto porque se requiere más bien un piso blando, no tanto un piso duro para el grip de las motos. Pero sí tapar un poco la piedra, porque por ahí cuando un piloto sigue a otro se puede lastimar o algo de eso, entonces el trabajo es muy cierto. ¿Es la misma dimensión o el mismo...? El mismo circuito, sí, así la gente puede subir a la loma y se ve casi toda la pista. Bueno, les pedimos, por favor, les pedimos, yo sé que mucha gente va a la loma, a instalarse, a comer al asadito. Les pedimos que no solamente comiden, sino también tengan cuidado. Tengan cuidado con fuego, apaguen bien, tengan cuidado. Que por favor hagamos como los chinos, lleven una bolsita. Los japoneses. Ah, los japoneses. Los japoneses lleven una bolsita y se pueden cuidar bien. Bueno, muy importante. Bueno, vamos a concluir. Antes que nada, los vamos a invitar al patio para que puedan, digamos, hacer preguntas, los pilotos puedan sacar las fotos. Y bueno, agradecerles a las autoridades pertinentes. Y bueno, esto es una fiesta, es muy importante para Catamarca. Así que bueno, vamos todos este fin de semana a la Campana del Rosario. Muchas gracias. 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 Parada, 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 parada.